¡Hey buenas suscriptores de YouTube! ¿Cómo están? ¿Verdad, gente? ¿Cómo están? ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Hoy vamos a reaccionar a lo que viene siendo el remix de Cerca de Ti gente altamente capacitada como Thiago Rusher King, el bueno Elite Kila Seven Kane, Tobi ido la máscara estuvo buena la broma pero no puedo respirar con esta madre y tampoco puedo ver vamos a reaccionar gracias a todos los que se están suscribiendo al canal ya vamos a llegar a los 8000 suscriptores yo pensaba llegar a los 7000 a finales del año pero nos sorprendieron vamos a darle, vamos a reaccionar a esto que es una obra maestra a mí en lo personal me gustó mucho el original me agradó bastante y dije si sacan un remix estaría perfecto así que nada pues vamos a darle chicos me gusto que empezando vamos a cambiar la estructura del tema no vas a hacer lo mismo de empezar con la vasita y si fuera por mí no vamos a hacerlo diferente por cierto me mama como en el preview este Babi cantaba el corito voy a perder porque me di cuenta que muero si me alejo de ti por amor estaría cerca de ti pero tengo que dejarte ven me agradó mucho lo que hizo ahí Babi obviamente Babi es un capo con el autotune y si fuera o sea el original es y si fuera por ti y el capo de Babi lo cambió nice bro toby toby hace mucho que no reaccionamos a toby de hecho creo que nunca hemos reaccionado como tal en este canal a toby pero es de mis trappers de argentina también favoritos Tiene cosas interesantes Tiene cosas interesantes ese güey Uh, dos grills bro Nice De por sí también me gusta como Su estilillo de Toby 10 de 10 20 tomatoes Uy, qué rico esa parte Que le hicieron a la basecita Me ha agradado Lo único que puedo decirles Es que todos parecen Power Rangers, ¿sabes? Esos arreglitos de Babi Solo él los podría hacer, ¿sabes? Es algo que haría Babi El Babi Y por cierto, si estás viendo este video Deja tu buen like Estos días Estas últimas horas Nos venimos con muchas reacciones Y pues estaban cabronas Como esta también Babi Babi My fucking boy No, no, no Pero era buenarda esa canción Soy Fernando Con Trina Se suscribió al canal Shout out bro Estoy grabando este video Pero gracias por el sub bro Esa combinación de Lit Kila Con esos Air Vaya La ropa Me hace figurar mucho Como Como un estilo medio Halloweenesco De hecho Como lleno de parches Con costuras de otros colores Digo Parecen que Son Power Rangers Pero Eso me agradó bastante Eso me agradó bastante Aplausos para Lit Kila Me agradó lo que hizo ahí Me gustó ese Ese giro que le dio El Lit Kila Hasta ahora Me ha gustado Babi En primero Por el estribillo Que él Como que lo cambió un poco Lit Kila Y Bueno es que Roger También me gustó Como entró Sigamos Sigamos bro Pero tengo que Dejarte volar Supongo que Es una Partida Amar Para por Mí Ufff Se ven Kane también Cambiándole el estribillo Pero ¿Por qué no? Se ven Kane Funciona bien Funciona bien ahí ¿Sabes? Me gusta Metiéndole el sentimiento Se ven Se ven Se ven Yo siento que Obviamente Tiago se hizo conocido Por esa Pues sí Esa canción De De Sola Y más por El live session Donde lo cantó Con sentimiento Podría estar desafinado Y no cantar Y todo Pero con el sentimiento Se llevó Uy Rico Esa parte Por cierto Babi Es el tipo De Argentina Más trapper Que conozco Sus caras Sus gestos ¿Saben? Re trapero El Babi O sea Aunque él no esté cantando Tú lo ves atrás Y hace cada gesto Vaya cacles Que traen Vaya cacles Cacles Para los que no saben Qué significa Son Tenis Zapas No sé Cómo le dicen Más Tenis Zapas Sneakers Habrán quitado La parte De Thiago O ya la escuché Estoy un poco Estoy un poco seco Del cerebro Según yo Mis felicitaciones a Thiago Y agradezco bastante Que haya explotado Thiago O sea De hacer Temitas Que sí A lo mejor Son conocidos Pero no a un nivel De Elite Killer No a un nivel De 7K No a un nivel De Babi Y hacer ya Collapse O sea Quiero considerar Este es su tercer Sencillo En realidad El remix Y teniendo Estas colaboraciones Como de Yo creo que Ni él mismo Se hubiera imaginado Que después De ese boom Que tuvo Con Sola Y todo lo que Se vino con ello Hubiera tenido Estas colapsas El Babi Les digo Que re trapper El Babi Y también Obviamente Ha tenido O sea Lo vi Hacer una presentación En En FMS Y wow Una joyita Que tenía ahí Guardada Argentina Pero chicos No sé Qué Les pareció A ustedes A mí De por sí El original Me agradaba Bastante Pero sí Sentía que Como que Faltaba algo más Pero ahora Con esto Me mama El estribillo Cuando lo Cuando lo Canta Babi Esa madre Que metió Lit Kila Ese sentimiento Bonny Tuvimos a Secan Y MC Davo O sea Reacciones Tuvimos En este canal Nada Espero que os haya gustado Like Suscríbete Yo soy Carlos Desde aquí Un saludo Y Nos Buen Sorte B Un saludo Un saludo